¿Qué es la caída del precio del petróleo? 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 No va a ser de una forma inmediata, pero sí a medio plazo va a ocupar otra posición totalmente diferente que la que tiene. Por las renovables. De hecho, ha habido un movimiento la semana anterior, esa fusión de Siemens con Mungamesa, donde Iberdrola sigue estando en el medio, aunque no esté muy claro, que esas renovables son las futuras fuentes de energía. Y de hecho, por ejemplo, por poner un caso, la electricidad ha bajado un 11%, el precio en España, la generación, sencillamente por los episodios que hemos tenido de viento, con lo cual se empieza ya a cubrir. Eso significa que el petróleo, la curva de demanda, va a bajar muchísimo. Hay otro hecho fundamental, por lo que el precio del petróleo también desciende, que es en el shock de demanda, que fue la cumbre de París, hombre, el cambio climático. El cambio climático, claro. Donde ya sí que se ven pasos firmes y una apuesta decidida a combatir el problema, que normalmente son hidrocarburos. Estamos para que nos hagamos una idea como la situación del carbón cuando empezó a ser sustituido por otras fuentes de energía. Luego tenemos un problema también de oferta. ¿Cuál es el problema de oferta? Bueno, pues que hemos conseguido la piedra de la alquimia, ¿no? Sacar petróleo de una piedra. Y es que es así, literalmente, ¿no? Claro, eso hace que donde las reservas mundiales sabíamos cuáles habían, bueno, pues se han aumentado enormemente. Y casi casi hoy no sabemos ni las reservas que hay. Estamos descubriendo que parece ser que la corteza terrestre tiene bastante más petróleo del que creíamos. Si a todo eso añadimos que hay países en una situación muy compleja, porque dependen, Rusia depende tremendamente del precio del barril. Todos los emiratos, toda Arabia Saudí, es decir, eso que llamamos el Oriente Medio, el Oriente Próximo, ¿no? También dependen de ese precio del barril, pues se niegan a recortar la producción. Y llega un jugador nuevo que mete más oferta que es Irán. Entonces, si la curva de demanda se me desplaza para un lado, la curva de oferta se me desplaza para otro, no sabemos muy bien dónde está el precio del petróleo. Y eso es lo que el mercado en este momento está teniendo encima de la mesa. Hemos tocado, no, yo, a ver, con todas mis reservas, porque vuelvo a repetir que ahora mismo es muy difícil estudiar el mercado, por eso yo comentaba, de la oferta y de la demanda, yo creo que sí podemos ver que rompa el 30 definitivamente y se vaya a niveles de 25. De hecho, se está vendiendo petróleo a niveles de 25, incluso de 22 dólares. A esos niveles, desde luego, ya no les sale rentable casi a nadie. A Kuwait, a Arabia y a Irán, digamos, y a los emergentes tipo Venezuela, Rusia, etcétera. ¿Tienen muchos problemas? ¿Pueden incurrir en defaults? ¿Tiene usted miedo a una ralentización de los emergentes en esa parte? Tengo, yo creo, más que miedo, tenemos una constatación de que los emergentes tienen un menor nivel de crecimiento. Si me voy a, pues, digamos, las tres economías más grandes de los emergentes. China es que está en un cambio de modelo y, además, China no es productora. China, además, le avala unas reservas enormes y tiene una demanda, porque estamos hablando de 1.400 millones de personas de demanda interna. Si me voy a Rusia, Rusia sí que tiene un problema encima de la mesa. Rusia tiene un problema encima de la mesa porque durante años, en eso que llamamos la maldición de la materia prima, el petróleo ha sido su fuente, el petróleo y el gas han sido sus fuentes exportadoras. Los presupuestos de Rusia dependen en gran medida de que salgan estas materias primas, se comercialicen en el resto de los mercados y estamos viendo que Rusia ya habla de recortes de 10% de los presupuestos. Está en una restricción grande y yo creo que, en general, Rusia lo va a pasar mal. Me voy a la sexta economía del mundo, que es Brasil. Brasil no tiene una alta dependencia de lo que es el precio del petróleo, pero sí que tiene una dependencia de la materia prima. Eso que llamamos el Amazonas, de acuerdo, pues es como su gran, digamos, mina para explotar. Claro, la caída del precio de la materia prima les pone en un problema porque ellos es los que exportan y están importando otras cosas, con lo cual la balanza por cuenta corriente se le va a caer enormemente, ya se le ha caído. Están en una recesión bastante severa. El real brasileño se ha depreciado un montón y hay un problema además, que no es económico, que es político. Y entonces, a mí Brasil me preocupa especialmente porque es una pieza fundamental, todo el tablero iberoamericano. México hay que dejarla totalmente aparte porque México tiene un mercado natural y ya unas líneas de comercio con Estados Unidos diferente. Ha bajado, aunque lo notan, pero ha bajado muchísimo el peso que el petróleo tiene dentro de lo que es su Producto Interior Bruto. Pero, como decía Iberoamérica, me preocupa en general Venezuela, Ecuador, la propia Argentina, que está en un proceso además de cambio político, etc. Y me preocupan porque, claro, para España tiene un impacto enorme. Claro, toda la exposición que tienen, sobre todo, grandes corporaciones, las que más pesan en el... Claro, es que aquí hay algo que muchos economistas, o por ejemplo, desde las instituciones, desde el gobierno, se está diciendo que la caída del petróleo es enormemente beneficiosa para España. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuando yo miro la balanza exterior, la diferencia entre portaciones y exportaciones es cierto que nos puede meter medio punto. Incluso, si nos vamos a 25 dólares, 22 dólares, o, hombre, tendríamos que estar de una forma estable, ¿no? Pero eso puede ser un punto más de Producto Interior Bruto. Pero hay algo que nadie se está refiriendo. Y que eso es lo que pone de manifiesto el IBEX. Telefónica. Además, Telefónica tiene el tema de O2, que hasta que no lo solucione... Sí, a ver, ahí el regulador... Pero tenemos Telefónica. Tenemos todos los bancos. Absolutamente todos los bancos. Y claro, cuando meto Telefónica más los bancos, puedo estar ya hablando, no sé si de la mitad del IBEX, del 40%, pero desde luego de una parte importante. Entonces, claro, un Santander, un BBVA, que tienen exposición, uno a Brasil, el otro a México, más Turquía, ¿no? Pues es lo que estamos viendo en la Bolsa. Es decir, la Bolsa no levanta cabeza y tiene encima de sí, probablemente, lo que estamos viendo es una fuerte elevación de las primas de riesgo por nuestra exposición a Iberoamérica. Efectivamente, eso tampoco pasa inadvertido para los bancos centrales. De hecho, hemos visto en el último comunicado de la FED cómo se palpaba esa preocupación por la ralentización global, también por las presiones deflacionistas, que la propia caída del precio del petróleo y otras materias primas también conlleva. ¿Cree que en vez de ver tres, cuatro subidas de tipos, como se pronosticaba el año pasado para este 2016, nos podremos conformar incluso con una? A ver, hay que ver incluso si se lleva a cabo esa una. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos, hasta hace poco, hasta hace ocho meses, nueve meses, en lo que nosotros llamamos el termómetro de las recesiones, Estados Unidos, la previsión de que hubiera posibilidad de caer en una recesión se situaba a niveles muy bajos. Sin embargo, en diciembre ya ese termómetro ha empezado a subir y ya se habla de un 20%. Y probablemente incluso veamos más subidas, que podamos ver dentro de los próximos meses que la probabilidad de recesión está en un 25-30%. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a Estados Unidos? Porque si no, no sabemos lo que le puede ocurrir a la FED. Pues que Estados Unidos lo ha fiado todo, como se está haciendo en Europa, a la política monetaria. Y hemos visto que la política monetaria no está siendo o no le está dando la base. La Reserva Federal es consciente de que ha llegado tarde a las subidas, porque si en este momento hubiera una recesión, no hay ningún arma a disposición en política monetaria. Es decir, por la parte cuantitativa, los quantitative easing, la expansión de la base monetaria es tremendo lo que ha tenido, no se puede hacer mal. Y los tipos de interés, pues es que hasta esta subida lo tenemos en 0,25-0,50. De todas formas, que una economía baje de 0,25-0,50 a 0,0,25, es que eso no se va a notar. Entonces, ella sabe que ha llegado tarde. No tenemos un año en Estados Unidos para subir. Estados Unidos para subir tiene aproximadamente, desde ahora que estamos en febrero, tiene aproximadamente 4 o 5 meses. Porque las elecciones que son el 8 de noviembre, normalmente la Reserva Federal 3 o 4 meses antes no toca. Y claro, una vez de las elecciones, hay mucha gente diciendo que subiría en diciembre. Bueno, vamos a ver cómo está la economía americana en diciembre y cómo está la economía mundial en diciembre. Pero sobre todo, nada más elegirse y formar gobierno, la Reserva Federal sube los tipos de interés. Es como un castigo, ¿no? Pues entonces digo, por eso que la Reserva Federal ya le queda 4 meses. Porque enero ya la tenemos consumido, estamos en febrero, bueno, pues 4 o 5 meses. Yo no creo que tenga mucho margen de subida de tipos de interés. Porque se le ha complicado muchísimo el panorama a nivel internacional. El panorama global se le ha complicado bastante. Y si no subiera, si saltara por los aires ese calendario previsto, el mercado entiendo que se lo tomaría muy mal, ¿no? A ver, al mercado como siempre las cosas hay, o digamos a los inversores, lo que hay que hacer es explicarle las cosas. La explicación es que si la Reserva Federal no sube, se ha metido en una trampa. Que es su propia trampa. Que es, claro, ha bajado los tipos a cero, la expansión... Es decir, en estos momentos la Reserva Federal es como Hernán Cortés cuando llegó a México. Ha quemado las naves. O le va bien o tiene un problema. Y claro, aquí tenemos el papel que juegan las políticas fiscales, las políticas presupuestarias que todavía no han estado. Pero sí, 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 sí se lo puede tomar el mercado. No es que se lo pueda tomar. Es que lo que estamos viendo responde a la preocupación subyacente del mercado. Por eso decía que sí, el petróleo es la parte de la ceniza del magma volcánico que hay debajo. Pero en el magma lo que en este momento vemos es que el mundo sigue sin carburar y sigue sin haber crecimiento. Y mientras en Europa tenemos a Mario Draghi prometiendo más inyecciones de cara a marzo, la primera pregunta sería por dónde podrían ir esos movimientos nuevos por parte del BCE y la segunda es si tendrían mucha incidencia en los tipos de interés debido, pues igual que en Estados Unidos, a las presiones deflacionistas que nos vienen de fuera también. A ver, el Banco Central Europeo yo creo que puede hacer algo en marzo, nos puede dar una sorpresa. Esa sorpresa es que... Sorpresa anunciada, ¿eh? Sorpresa anunciada, además. No es tanta sorpresa. No es tanta sorpresa, ¿no? A las 10 y cuarto sabemos quién es el asesino. Entonces, no, es una sorpresa anunciada. Entonces, yo creo que lo que va a hacer es, a lo mejor, no creo que lo toque, pero lo puedo hacer, es bajar todavía más la facilidad de depósito, dejarla en el menor 0,20, bajarla al menor 0,30. Y yo creo que lo que va a hacer es política no ortodoxa monetaria, que es ampliar el margen, o tiene la posibilidad de ampliar el margen de compra de los activos, pues del 0,30 al 0,50, pérdida del 0,30 al 0,50, porque es que ya no tiene capacidad de compra en algunos países, como Austria o Alemania. Es decir, ya no puede comprar porque incluso el mercado ya está anticipando que pueda dar ese paso. Y la otra es que puede pasar de 60.000 millones a 70.000 millones. Esas son las compras mensuales que está haciendo. Algo que se dejó en la gatera y que al mercado le sentó muy mal, porque el mercado esperaba más, digamos, decisión. Entonces, ¿cómo afecta a los tipos de interés y cómo puede afectar también al mercado bursátil? Porque detrás tenemos a los dos. Lo que son los tipos de interés puro, es decir, mercado interbancario y triple A, yo creo que les va a afectar positivamente. Y cuando digo positivamente, es que ambas van a descender. Entonces, los triple A, Alemania a la cabeza, yo creo que puede seguir. Claro, ya muy limitado. Es decir, estamos hablando de 5, de 10 puntos básicos. Aquí ya, cuando hablamos de caída, tenemos que hablar que estamos administrando miseria de caída. Incluso el Euribor que se ponga negativo. El de 12 meses de los hipotecados, estemos a 0,01 en estos momentos. Entonces, previsiblemente, yo creo que para marzo incluso puede ser negativo el Euribor, con lo cual las personas pagarán solamente el diferencial. O incluso siendo negativo, se puede comer un poquito de diferencial. También. Sí. Entonces, eso en cuanto al tipo de interés puro. Pero luego tenemos que poner prima de riesgo por créditos. Y ahí ya sí empieza a haber problemas. Es decir, claro, tirará de los activos que está comprando. Cuando digo tirará, el precio seguirá bajando, el tipo de interés se recortará. Por ejemplo, la deuda pública española, pues continuará marcando 129 sobre el boom. Pero como el boom ha caído, pues para nosotros nos supone, a nivel de neteo, nos supone que el tipo de interés caerá. Pero, sin embargo, en aquellos activos como es el crédito puro, es decir, high yield, o como son las bolsas, la prima de riesgo subirá. Momentáneamente, yo creo que los inversores se van a ver un poco endrogados, como yo digo, en un mundo muy feliz, donde dicen el BC ha comprado. Pero el BC pone de manifiesto una cosa. Lo que ellos... La persona que en este momento vaya a comprar bolsa o vaya a comprar un high yield, que son activos recomendados, pero recomendados simplemente por riesgo. Por riesgo. O sea, por rentabilidad. Exacto. Más rentabilidad porque tiene más riesgo. Entonces, ellos tienen que hacer lo siguiente. Pensar que en el corto plazo estamos en una situación muy delicada, donde el mundo se puede precipitar a menores crecimientos, con Europa también con menores crecimientos, y si compran es porque confían que la política monetaria va a ser capaz de sacar a Europa de donde estamos. Porque la política presupuestaria ni está ni en estos momentos se la espera. Entonces, claro, eso es muy complicado. De ahí que no es mi especialidad, porque lo mío es de lo poco que yo puedo opinar, es sencillamente sobre macro que la gente esté recomendando trading, entradas y salidas muy rápidas, beneficio monetizarlo y salir corriendo y ciñendo fuertes estos blocos. Y si encima llegamos a España, vemos que la bola de nieve se hace aún más grande porque tenemos esa incertidumbre política. Hace unas horas el rey encomendaba a Pedro Sánchez de intentar formar gobierno. El mercado parece que tampoco ha dado mucha cuenta de esto. Y además a esto hay que unirle, como usted comentaba antes, la exposición de nuestras compañías a emergentes. ¿Qué esperamos entonces de España? Porque antes era la gran promesa los dos últimos años creciendo en la cola de Europa y ahora lo va a ser de nosotros este año con nuestras incertidumbres. Cuando se dice que España está creciendo y que hay una especie de milagro renacido español, vamos a ver, lo primero que hay que hacer es tener en cuenta si hablo en términos porcentuales o hablo realmente en términos absolutos. Entonces, si hablo en términos relativos o porcentuales, claro, es que España estaba aquí, ha caído hasta aquí, y cualquier rebote desde aquí me parece muy amplio, pero tengo que mirar aquí. Entonces, lo que estamos viendo es que España ha tenido una recesión, una depresión larga, severa, donde el mercado laboral ha sido el más perjudicado. Y solamente yo creo que, salvo Grecia, yo diría que Grecia y España se han dado la mano en el desastre del mercado laboral. Claro, ahora se habla del milagro. ¿De qué milagro hablamos? ¿De un contrato parcial y temporal? Es decir, de una persona que se le contrata para ir a una empresa cuatro horas y además de aquí a seis meses. ¿Eso genera confianza? Porque en la economía es fundamental generar confianza. Entonces, lo que estamos viendo yo creo que es una subida. Yo, sí, evidentemente hay otro ambiente en la calle, etcétera, pero oiga, esto no es el fin de la crisis. El fin de la crisis empezará cuando nos aproximamos a una tasa de desempleo por debajo del 10 o alrededor del 10%. Porque ese rebaje, que todavía son 10 puntos sobre el nivel que estamos ahora, lo que hará será que permitirá empezar a quitar precariedad del mercado laboral. Si a eso le unimos una transformación de nuestro mercado laboral, es decir, un nuevo marco, no puede haber 40 contratos, eso es una salvajada. Bueno, pues empezaremos a ver. España está ampliamente, ampliamente expuesto a Iberoamérica y a países emergentes. Nosotros no estamos a China como a otros países porque nuestra salida natural por idioma, por conocimiento, por historia, por todo, pues es Iberoamérica. Pero nosotros estamos muy expuestos. Claro, se dice, bueno, pero España tiene muchas pymes. A ver, cuidado. En este país es un 80-20. El 80% del PIB, el 80% del PIB es del 20% de las empresas. Y eso es el IBEX 35 más alguna empresa más. Por lo tanto, si hay afectación a esas grandes empresas, las pymes van a tener afectación. Entonces, ahí tenemos un problema. Afortunadamente, estamos dentro del euro. Eso significa que nuestra prima de riesgo a nivel estatal, a nivel del reino de España, no va a subir y esa es la gran ventaja. Pero si no en estos momentos volveríamos, si no tuviéramos el euro, en estos momentos España estaría en una situación tremendamente difícil porque hay unos problemas de gobernabilidad y hay determinados partidos que llevan unas políticas que están en contra de lo que entendemos como libertad de mercado, etc. Y si éramos pocos, llegaron los bancos italianos. Porque hace unos días nos sorprendían con esos problemas, con los créditos, la alta tasa de créditos morosos que probablemente no puedan absorber y se llegue a la creación de un banco malo. ¿Cómo ve esta figura también en Italia? Tanto que se puso a que lo hicieran aquí. Sí, bueno, vamos a ver. En el tema, yo hablaría en general de los bancos y especialmente de los bancos italianos. Es decir, o si quieres un poco, cojo la pregunta y ¿qué es lo que está ocurriendo? La banca italiana, al igual que la española, no tiene una fuerte, o sea, a diferencia de la española, perdón, no tiene una fuerte exposición o una dependencia de lo que es el inmueble. Pero tiene muchísimo préstamo a personas y especialmente pymes. Claro, Italia ha sufrido una corrección, quizás no tan severa en España, pero no ha llevado a cabo determinadas medidas o no ha hecho esas reformas. Porque han sido siempre muy reacios. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Desde hace tiempo los bancos italianos, cuando digo desde hace tiempo, estoy hablando de 2007, 2008, o sea, no hace escasamente dos o tres años. Arrastraban problemas de morosidad en esas carteras, pues como digo, de consumo, de pymes, etc. No es exactamente préstamo inmobiliario, aunque también hay exposición. Entonces, claro, la acumulación de muchos años de crecimientos negativos y que ahora, en el momento en que se empieza a salir, los crecimientos son muy, muy bajitos, pues lo que se pone cada vez más de manifiesto es que los bancos italianos tienen unas pérdidas monstruosas. Hay algunos, pues muy afectados, como Banca Popular, etc. Y que tienen que llevar a cabo, bueno, pues lo primero es que hay que entrar en sus balances, como se dicen los españoles. Hay que ver qué créditos son de dudoso cobro, los de muy dudosos, hay que darlo como pérdidas. Y a partir de aquí, poco más puedo hablar. ¿Y llevarán a cabo un banco malo? Pues nos han dicho que sí. ¿Y por qué digo poco más puedo hablar? Porque es que, esto es muy curioso, no han dado ni una sola noticia de cómo van a hacer esa reestructuración. Es decir, aquí, como yo siempre digo, tengo que el gobernador del Banco Central Europeo es italiano, que dentro del mecanismo de supervisión tengo un italiano, y dentro del de resolución tengo un italiano. Y aquí hay, o sea, se va a hacer, pero con un, se va a otorgar una garantía estatal, pero ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Se lo va a dar el MEDE? Porque, claro, oiga, una cosa es la garantía. Sí, sí, pero yo quiero saber de dónde sale ese dinero. Si la garantía, oiga, en nuestra reestructuración de bancos españoles había una garantía española, y es que el MEDE, que era en aquellos tiempos el Mecanismo Único de Estabilidad Europeo, nosotros firmamos un memorándum de entendimiento, pero en ese memorándum de entendimiento, el MEDE es acreedor prioritario por encima de la deuda pública española. Es decir, eso es un aval concedido. Pero no hay explicación de nada. Entonces, hay un silencio, pero aquí, como siempre, oiga, ¿quién va a poner el dinero? Porque una vez que yo entienda, o los economistas, es que somos desgraciadamente muy de dónde está el dinero, ¿no? Una vez que yo sepa dónde está el dinero, podré opinar, pero vamos, son los bancos italianos. En el resto de bancos, ¿qué estamos viendo? Pues si me voy a los alemanes, bancos como Deutsch han anunciado unas pérdidas millonarias, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que la banca general tiene dos problemas enormes, o tres. Hay bancos que todavía no han sacado la morosidad. Por ejemplo, Popular, en España, nos decía recientemente que iba a vender una serie de inmuebles, de activos, etc. Eso significa que eso todavía no se ha depurado. ¿Qué más tenemos? Que es que tenemos los tipos a cero y pueden seguir bajando. ¿Cómo va a hacer la banca a su cuenta de resultados? Porque lo que está saliendo, esos ingresos tan importantes que están saliendo en todos los sitios, es porque ha caído la dotación a las provisiones. En aquellos bancos que tienen que seguir dotando provisiones, como nuevamente el caso de Popular o el caso de la Caixa, vemos que sus resultados no han sido nada bollantes. Si a eso unimos que no hay un crecimiento, como para la demanda de crédito, pues mi pregunta es, ¿cómo va a hacer la banca a la cuenta de resultados? Y ya para terminar, pero es que encima tengo la nueva reglamentación de Basilea, que es muy estricta con capitales y valoración de las carteras, de eso que llamamos el riesgo. Un panorama muy complejo. Si me voy al IBEX con todo el peso que tienen bancos... Los bancos... Tela. Sumo y sigue. Es que después de hablar todo esto que nos ha comentado, mi pregunta final es si puede haber una recesión global. A ver, a nivel global, global, yo no la veo, pero lo que sí veo es que, por ejemplo, esto habrá que verlo muy atentamente con las previsiones del FMI. Yo siempre recomiendo a la gente que, más que centrarse en el número que nos da de crecimiento, vea la tendencia. Y a mí me da la sensación de que para las próximas revisiones van a continuar siendo la baja. Es decir, los emergentes van a continuar, pero ojo, porque los emergentes ya suponen... Si yo no recuerdo mal, es que se me va la cifra, pero más ya del 50%, no sé si es un 55 o un 52, bueno, más del 50% de la actividad a nivel global dependen ya de emergentes. En emergentes, tanto Iberoamérica como el sudeste asiático se van a ver perjudicados. China no. China yo creo que va a mantener su tasa dicha, la que es en estos momentos, es decir, es 6,5. Sí, yo normalmente digo 6,5. Y luego Estados Unidos, que yo creo que va a caer, no en una recesión, pero que se va a aproximar a tasas de crecimiento más bajas de las que tiene. Y luego Europa es que no carbura. O sea, que se diga que lo mejor de Europa es España, dices, pues yo invito a la gente que venga y se dé una vuelta y que hable con la gente de 25, 28 años y que vea un poco la situación que tenemos. Se nos viene encima un tsunami, ¿eh, Miguel Ángel? Eso es, por eso son desplomers de la bolsa. Yo creo que detrás de eso están esos días. Hay algo más ahí del intradía, efectivamente. Nos quedamos con este análisis, Miguel Ángel Bernal, profesor del IEVE. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden ser informados de la actualidad económica en nuestra web,